Música La Jandra Jarin y Adela Ulandau Estrizaya dan quizás en Mua Samanana quizás en Sorpres Estrizaya ni Manahe están padilla Chintas y Cali Estrizaya dan Chuana Ana Sorpor porque después de la noche, especialmente en la isla de amor, me gusta. No me importa, solo me da ella para todo el mundo, para que me sorprese, para que después de la noche. ¿Ese es el día de papá? Sí, de todos los días. Sí, pero desde el día de papá. Hoy es el día de nuevo, solo me doy a la cena que me gusta. En realidad, me gusta mucho con el Lebanese Cushion. Es verdadero, me encanta. A veces me gusta hasta en Alemania. Dulu, me gusta más en Alemania, solo me gusta el Lebanese Cushion. Ahora, me gusta en Jakarta. Es un restaurante favorito de mí, por lo que me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga, venga. En la Ιurtz! Pájale, pibate. ¡Hasta se ve! ¿Cómo se llamaba Muhammad? Kunafi ¿Cómo se llamaba Kunafi? Gracias Ok, yo voy a dejarlo antes Juan Nisar, Juan Nisar ¿Cómo se llamaba? Ya Allah, semoga cepat rumahku laku ya Allah Bismillah, dan abang karirnya akan melejit lagi, amin ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Panjang umur sehat Panjang umur sehat selalu, Bismillah Yang ada di sini pun akan sehat panjang umur dan banyak kerja gitu Bismillahirrahmanirrahim Tros aquelacchio Abajo mordi Ah, si Abri a boca Uca Oh my god Ah, ah 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 Ya, aku dapet surprise kado dari Amanda yo estamos inviéndolos a las fiestas que me gustaba y se me gusta directamente en video call mam como me pilié las que me quieren, 5 entonces alhamdulillah sepiendo, yo es algo muy bueno y me gusta de eso más de 10 años pero yo mucho más de 10 años o ya, es que tenemos patrón no, no solo sino nada entonces, mi mamá mis hijos todos mis patrón me inviéndolos a las fiestas que yo después de 5 barran Yo estoy muy agradecido desde antes de enseñar a los hijos para que nos compa, que debemos ser bestia, que siempre nos gusta y nos gusta juntos. Entonces, hasta ahora, los hijos siempre amados y con nosotros. Ya, eso es lo mismo, todo no es lo mismo, solo tambien, pero físico, todo es lo mismo. Amén, ya Allah, amén. Aku dulu punya anak di usia muda ya, baguslah, jadi kita kalau gede anak-anak seperti teman kita gitu.